Ash conoció a Kukui cuando era un niño. Similar a lo que le ocurrió al Profesor Oak, Ash viajó en el tiempo con Celebi cuando se encontraban a Lola entrenando para la Liga Pokémon. Lo hizo junto a su Torracat y allí se encontró con un joven Kukui que ya era fan de los Movimientos Z y las Batallas Pokémon. A pedido de Kukui, Ash realiza un Movimiento Z y como le salió la primera, el futuro Profesor Pokémon lo apoda Movimiento Cajuna. Luego se enfrenta en una batalla donde Kukui usa a Zuliten que en el futuro será Incineroar. Y finalmente el protagonista regresa a su tiempo junto al Pokémon Singular.